3, 2, 1... ¿Qué ha pasado aquí? Pues sí, otra vez aquí, otra vez en un aeropuerto y otra vez. Mi destino es México. No podía ser otro, y más en estas fechas, aunque en realidad yo os contaré por qué México otra vez, pero hoy nos vamos a México. ¡Qué ilusión, eh! Sí. ¡Qué auténtica ilusión, la verdad! Los que seguís habitualmente el canal, los que nos conocéis, ya sabéis que hace un mes simplemente que hemos regresado de México después de dos meses allí, o sea, no después de estar unos días. Eso es, sería nuestro viaje en menos de dos meses. Regresamos otra vez, y que mucha ilusión y con muchas ganas por todo lo que se va a ver en este canal en los próximos vídeos. También es cierto que les tenemos que explicar la razón por la cual, pues, volamos tan apresurados, se puede decir. Así que bueno, esperándonos y lo contaremos en este vídeo, porque este vídeo se va a enfocar más en que vengáis con nosotros, veáis cómo después de tan solo un simple mes, estamos de vuelta con ilusiones renovadas, que no nos hace falta un mes, nos hace falta unos días simplemente. Ya te digo, y hay ganas y sorpresas. ¡Eh! Sorpresas, sorpresitas, sorpresitas. Hay muchas sorpresas en este vídeo y hay gente que va a alucinar, así os lo digo. Pero bueno, lo mejor es que os quedéis, lo veáis y lo disfrutéis con nosotros. Porque sí, como podéis ver, estamos en el aeropuerto, exactamente en la T4 de Barajas. Aquí es donde siempre, siempre salimos. Además, parece como que siempre nos toca la misma puerta. Obviamente, al principio, también mirábamos, bueno, seguimos mirando Aeroméxico, Iberia, son las que más convienen saliendo Madrid, Ciudad de México, Ciudad de México, Madrid. Pero, últimamente Aeroméxico ha subido los precios o ha cancelado muchísimas rutas. Si tenéis más información de esto, nos lo podéis decir, porque antes había muchísimas rutas. Y muchas más conexiones, ¿no? Ciudad de México, Madrid, y ahora el que más ofrece a lo largo del día vuelos, entonces cuando más oferta hay, mejor es el precio, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que como han quitado rutas, pues han tenido que subir el precio. Pero no entiendo por qué han quitado rutas, la verdad. Pero bueno, si tenéis más información de esto, pues nos lo ponéis. Acompañándonos, este va a ser el primer vlog de muchos, de muchos, de muchos, muchas historias que contar. Además, creo que debemos pasar a presentar a una persona que nos va a acompañar en este viaje, ¿no? No vamos solos. No vamos solos. Muy bien acompañados. Como se suele decir, no vamos solos, vamos de parranda. Ah, no se dice así. No sé. No estamos solos. Bueno, siempre al lío. No, no, no estaba solo, no. No estaba muerto, estaba de parranda. Quiere decir que no estaba muerto, estaba de fiesta. Claro. Algo así, ¿no? Pero no estamos solos, estamos bien acompañados, ¿no? Tiene que ser así, ¿no? Y bueno, os presento... ¿Qué pasa? Al nuevo, Rodri. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien, todo correcto. ¿Dónde nos vamos? A México lindo, ah. A México lindo. Eso es. Ya os explicaremos más las razones por las cuales ha decidido acompañarnos, nosotros acompañarles a él. Os tenemos que contar un poquito también las razones de por qué hemos ido, como ya hemos dicho. Pero, bueno, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Quiero que lo cuentes un poquito más en profundidad, más adelante. Pero bueno, ¿habías hecho alguna vez un viaje así tan largo? Bueno, con amigos no, claro. Con pareja sí. Con pareja. ¿Y a dónde fuiste? A Maldivas. A Maldivas. ¿Cuántas horas? Trece horas y media. Ah, trece horas. Yo pensaba que era más corto, como siete, seis, por ahí. No, pero tienes que hacer escala. En Abu Dhabi o en Dubái. En Abu Dhabi o en Dubái. Ok, aquí es absolutamente directo. Agarramos ya y aparecemos en México lindo y querido. Let's go. ¿Os apetece que pillemos algo? No sé, un cafecito o algo antes de entrar. Porque nos dan de comer como en una hora, más o menos. Todo lo que queráis. Me da igual. ¿Os apetece? Sí. ¿Eres de café o no? No. En México hay café bien rico, ¿eh? Hay café bien rico que tienes que probar. Bueno, habrá que probarlo, eso sí, claro. Bueno, estas máquinas de aquí no son. Yo creo que estaba por aquí, ¿no? Si no mal recuerdo. Con permiso, por favor. Buenas tardes. Parada técnica a Filadelfia, ¿eh? No se nos pasa. No, 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 no. Es aquí, es aquí. Ah, vale, vale. Yo te pregunto, ¿para qué va tanta gente a Filadelfia? ¿Por queso? Es por el queso, sí. Es por el queso, ¿no? No, se ha caído en la gaita ahora. No manches, ya en Ciudad de México. ¿Quién os lo iba a decir después de tan solo un mes? Yo estoy nerviosa. Es que os tenemos que contar cómo va a ser la situación. ¿Por qué nos está esperando Luz, Aisha y Cristian? Cristian. Ya sabéis, nuestros amigos. Bueno, ya nuestra familia en realidad. Pero es una sorpresa. No es lo que hemos dicho a vosotros, no se lo hemos dicho absolutamente a nadie. Entonces, ellos nos están esperando justo aquí detrás en una cafetería. Y la verdad estoy un poco nervioso porque a ver cómo reaccionan. ¿Cómo crees que van a reaccionar? Sobre todo, Aisha se va a poner nerviosísima porque no se lo esperan. O sea, para nada. Se esperan que estemos aquí. Ayer estuvimos escribiéndonos mensajes, enseñándonos las ofrendas, pensando unos en los otros, pero ellos sin saber que nosotros íbamos a venir. O sea, que va a ser muy emocionante. Encima le he hecho como el vacile porque me ha mandado foto de su ofrenda y yo le he dicho, ahora en un rato te mando de la mía y me ha mandado una foto de un vasito de tequila, así que le llevamos de nuestra ciudad que pone Burgos y me dice, amigo, están presentes en nuestra ofrenda. Y le digo, no te preocupes que nosotros también vamos a estar presentes. O sea, ustedes también vamos a estar presentes en la nuestra. No sé cuándo se lo he dicho. Sí, algo así. Y quedamos de mandarle la foto y claro, lo último que se esperan recoger aquí es a los Inache. Exacto. Un a los Inache y a Rodri. Y compañía. Aquí estamos. Muy bien, hora y media ahí adelantada, o sea que muy guay. Sí, a lo mejor es que ha sido... Es un buen regalo, eh, que te regalen... Teníamos viento de cola y hora y media menos, porque marcaba 11 horas y media y sobre 10 se ha quedado. Sí, sí, hasta tu mamá. Y salió todo bien, migración y todo, así que bueno, acompañadnos porque vamos a ir a la cafetería de allí. ¿Estamos todos preparados para el plan? ¿Sabe el plan? Vamos. No sé ni qué le voy a decir, de hecho no voy a cortar nada, lo voy a dejar así para mí. Moni, quiero que vayas un poco así delante. Le va a dar algo. Y a mí me va a dar algo. A Aisha y a mi casa. Nos va a dar algo a todos, yo creo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No sé ni qué le voy a decir, ¿eh? Le diré, amigo jefe de turismo. A la turista. Vamos a intentar ir por la orillita, por ahí. ¿Le va a dar turismo a él o qué? Ay, que están de frente. Están de frente. No me digas, no me digas, están de frente, sí, sí, sí. Yo me voy a ir detrás de Rodríguez, así que a Rodríguez no le conoce. Sí, 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 sí. Detrás, detrás, detrás. Tapa, tapanos, tapanos, tapanos. Tú, pero no gires tanto, no gires tanto, no gires tanto. No gires tanto. Ay, estoy nerviosísimo, ¿eh? Pocas veces quiero que he estado tan nervioso. Ahora, ya, ya, están aquí, ya están aquí, ya están ahí. Tres, dos, uno. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? No te esperabas esto, ¿eh? No te esperabas, ¿eh? ¿Cómo está, señora Moni? ¿A dónde le viene su aramilita guapa? Mira, ¿por qué se trajo esa, por qué se trajo esa, esa muchacha del malo para acá? ¿Qué ha pasado esta Catrina? La Catrina más guapa. ¿Qué ha pasado? Ah, qué engañadito oficial, ¿eh? ¿Qué? Ya ves que sí puede... Has cumplido, ¿eh? Amigo. Todo muy bien. ¿Qué tal? ¿Esperabas verme tan pronto? No. ¿No? Ni tan pronto ni tan guapo, ¿no? Podemos decir. Bueno, lo de guapo a lo mejor... No, lo digo por el traje que yo... Pero tan pronto no creo. Lo digo por el traje que yo... ¿Qué no? ¿Qué es así, hombre? Ah, te aprietas los músculos de tus piernas. Ya, pero bueno, es normal. Eso es normal, total. Bueno. El de Rodri. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Cristian. Muy buenas. Presentación oficial. Rodrigo, encantado. ¿Qué es un beso? ¿Qué es un beso, mamá? Sí, acabo de hablar contigo en la mañana y... Ah, y te dice que iba a estar presente, ¿no? Mira, yo compré en el Star Wars. En el Star Wars. Estás guapísima, ¿eh? ¿Quién te maquilló? Ah, mamá te maquilló, ¿eh? Te voy a decir algo que acaba de pasar. ¿Qué pasó? Fui a pedir y la señora que me atendió se llama igual que yo. ¿Ah, Issa igual? Ah. Entonces esto lo hizo con más cariño, seguro, ¿eh? ¿Está rico? ¿Y qué es? Frappuccino de vainilla. ¿Frappuccino de...? Vainilla. Ah, de vainilla, donde es la vainilla. Pues al final, pues venimos a cenar al sitio de confianza, ¿no? De toda la vida. Es un sitio que no va a fallar y hemos escogido Sambors de Coyoacán, pero lo que nos ha sorprendido y que no esperábamos es la gente que hay, porque también se celebra Halloween, que pensábamos que no y nos ha sorprendido los niños vestidos, disfrazados, pidiendo calaverita. Y hay un ambiente que luego al salir os lo grabaremos. Veamos la cantidad de gente que hay. Este de ahí es la plaza de Coyoacán, donde los coyotes, pero fijaos cómo está todo, ¿eh? Increíble. Yo creo que no había visto tanta gente en Coyoacán. Fijaros, por ahí no hay ni un hueco. Increíble, qué chido ambiente también, ¿eh? Y bueno, en otros temas ya hemos pedido de cenar, aunque aún no nos lo han traído, pero os queríamos compartir medio kilo de pan de muerto. Y es que esto, te tienes que acostumbrar porque te va a suceder en muchos lugares de México. Imagínate si a ellos les sorprende aún los tamaños, imagínate a nosotros, ¿no? Sí, yo cuando he visto el pan de muerto de Aisha, me ha parecido que iba a hacer las tres comidas en una. O sea, es así, de este tamaño. Lo bueno, que te lo llevas para desayunar. Ya está. Eso es. ¿Ha pedido un pan dulce de muerto? ¿Un pan de muerto? ¿Y te han traído? Bueno, pues... Un cuarto de pan del grandote. Un cuarto de pan del grandote y Aisha también, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Está rico? Bueno, por lo menos, oye, disfrutar se disfruta, ¿no? Y era algo ligerito, ¿eh? Ah, sí que es cierto, que había dicho. Cena ligera. Cena ligera, pues mira. Un lecherito con su pan de muerto y toma. Toma. Demasiado ligerito. Vete acostumbrándote a esto, ¿eh? No hay problema, si tú piensas que he estado viviendo en País Vasco. Ahí todo lo grande. Es que créeme que no es igual. Ya te agarraste cuenta, ¿eh? Sí o no. Compara, pues eso. Eso es, se compara. ¿Qué te has pedido, Rodri? Enchiladas suizas. Enchiladas suizas. Y es que además, ha salido de él solo, ¿eh? O sea, ha sido como... No sé si se ha informado antes, pero creo que ha hecho buena elección. Va a ser lo primero que pruebe en México. Buena elección. Buena, buena, buena. Bueno. Para empezar. Para empezar, exacto. Bueno, solo nos enseñamos. ¿Qué generamos? Bueno, ya tenemos nuestra cena, algo ligerito. Y luego descubriréis seguramente por qué nos hemos pedido algo tan ligero como una sopita. Luego vais a descubrir por qué. Bueno, seguramente si unís John y Coyoacán, mucha gente que nos está viendo, ya sabe por qué. Pero bueno, nos han traído toda la rica herida. Luke sigue peleándose con su... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chris, qué rico. ¿Sándwich? Yo voy a probar. ¿Qué tal? Y enchiladas... A ver, ¿qué tal? Suizas. Vamos a ver. A ver, ¿qué tal está? Cojonudo. Está muy bueno. ¿Bueno? Bastante bueno, ¿eh? Muy bueno. Si toca el ligerillo y tal, muy bien. Muy rico, yo sé yo. Porque llevan pollo, la crema, están gratinadas... No me digas, yo no las he hecho. Es la primera vez que vengo aquí. ¿No las has hecho? Es mi primerito día aquí, entonces... Es tu primera comida mexicana, ¿eh? Al final, sí, sí. Pero muy bueno, ¿eh? La verdad que sí. No, comer lo come con alegría, ¿eh? Creo que hemos escogido bien. ¿Te gustan las enchiladas? No, no. No, no, no. ¿Sí o no? Sí. ¿Pero te pican o no te pican? No. ¿Y tu caldita? No, es que me he cambiado a sopa. Ah, es que me han dicho que ya se les había deshecho mucho el chipotle. Igual me picaba mucho, entonces me he pedido una sopa de fideos así para empezar, recién aterrizados, eso es una sopa tranquila. Bueno, y yo, soy todo el rumba y soy todo el rumba. Y yo le doy y está muy rico. Muy recomendable. Vamos a tener honor. Vamos a ello. Aprovechito. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, os vamos a hacer un pequeño house tour. ¿Ha habido un inconveniente? No, inconveniente no. Que nos estábamos quedando dormidos. Es que claro, allí ya no sé ni qué horas serían y el cambio de hora, sobre todo el primer día del cansancio, del vuelo y eso, te pega fuerte. O sea que hemos cenado y literalmente, pa' caso. Os voy a enseñar mi cara, pero madre mía, no sé ni, parezco chino, no sé ni cómo pudo abrir los ojos. En serio, estoy, me ha pegado un bajón de estos, pero súper, súper, súper cansado. Bueno, os vamos a enseñar un poquito el de eso. Ya sabéis que es un clásico en nuestros primeros vídeos. Totalmente. En este caso, nos estamos esperando en la colonia del Valle, Nueva Colonia. Eh, Narvarte. No, del Valle. Ah. Del Valle, del Valle. Pues no sé dónde estoy. Bueno, tenemos aquí una mesita, la verdad es que el tepa está muy, muy nuevo, la verdad. Bueno, aquí tenemos cocina, bien, bien equipada. Ya sabéis que todos los foguitos nos da buena envidia. Bueno, súper, súper, súper equipada, eh. Tiene de todo, me encanta. Mira, además, se nota que son buenas estas. Ah, no, esta es del Costco. ¿Sí? La marca que vimos en Costco, sí. Es del Costco. Hay que ir al Costco, Molly. Tenemos que volver al Costco. No, la verdad es que está súper bien equipada, su refri grande. Lavadora. Lavadora, que por cierto hemos pasado por el Oxxo, para agarrar, pues, agua, un jabón, un champú, etc. Algo que me encanta demasiado de los depas aquí en México, que siempre están como súper, muy bien adornados todos. Decorados, decorados, los cuadros, la decoración que dije. Yo no sé, la verdad, si hacen cursos o no sé, pero fijaos qué mueble tan bonito por aquí. Faros, con sus, no sé, estos jarrones, la verdad, van súper, súper bonitos. Y a este libro, le tengo que echar una ojeada, porque es que pesa un quintal, pero mira. Campeche desde el aire. Estos libros son una auténtica maravilla y son gigantescos. Qué bonitos, entonces echar un ojo a ese. Moni, ¿qué nos quedas enseñando? Pues en esta esquina, mira, se aprovecha y un marten monta así. Ah, es cierto, es una cubitera esto, ¿no? Sí, y los accesorios para... Y los accesorios como para hacer cócteles y así. Cócteles y así, está súper bonito, la verdad, de verdad, es que son detallistas. Ah, un sofocito, la lamparita por aquí, una tele completa. Ah, el Oxxo, no podía faltar, un poco de champú, que eso sí, punto negativo. No hay gel ni champú. Y no podía faltar mis cacahuones capulaces. Y una chocolatina que se nos ha empujado a Rodríguez. Bueno, una mesita para trabajar, más libros, un baño. Vamos a ver, a ver si se entiende. Un baño con ducha. Hola, Marquín, y vamos a ver qué más hay. Hola, bienvenidos a mi casa. Es un loft en Madrid, 18 metros cuadrados, 900 euros. Creo que es bastante barato. Y bueno, veis que está puro lujo, techos muy altos. Uy, altísimos. Aquí te puedes montar la cocina, el salón todo. Bueno, pues bienvenida totalmente a Ciudad de México. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué habitación está chida, no? Está muy bien, la verdad que sí. Está muy bien. Luego otro, no sé si por la mañana en otro vídeo se enseñemos las vistas, porque la verdad están muy buenas. Muy bonito. Muy bueno, muy bueno. A ver, ¿qué te ha sorprendido? Diferencias entre un departamento así. ¿Cómo, cómo? Entre un departamento, por ejemplo, de España a uno de aquí de México. ¿Qué diferencias has encontrado? No hay persianas. Ah, eso es un temazo. ¿Es verdad? Exacto. Y poco más, porque no hemos pisado prácticamente el piso, la verdad. La cocina, por ejemplo. La cocina está muy bien equipada, la verdad que sí. Está bien, sí. Y en la zona de lavado. Y está muy cuidado. O sea, el sitio está, es como muy largo, muy largo. No sé, la verdad que... Lo hemos escogido bien, ¿no? Sí, sí, un sitio a favor. Muy bien. ¿Qué tal estaban esas enchiladas? Buah, impresionantes, ¿eh? Madre mía. No se las saltaban. Te has quedado con ganas de más, ¿no? Sí, sí. Sí, mañana hay que darle más al asunto, sí. El primer plato ya he elegido bien a la primera. O sea, es llegar y acertar. Llegar y besar el santo. Y bueno, para terminar, la habitación, que bueno, es como la de Rodri, la misma cama, con unas maletas por aquí, nuestras maletas. Y lo único, pues que incorpora un baño. Hola, por aquí de nuevo. Y tenemos una regadera. Hay la terraza. Que mañana enseñamos. Que mañana enseñamos. Es una terraza como muy chiquitita. Pero bueno, mañana os la enseño. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os vamos a enseñar a lo largo de esta semana, para lo que hemos venido. Porque esta semana aquí en México es especial. Y nos va a encantar vivirlo desde aquí, la verdad. Ahora mismo lo que queremos es dormir, que estamos cansados. Pero mañana más y mejor. Día de muertos mañana, así que se vienen curvas. Ahora que murian. No se ve. Se nos prepara. Bueno, chicos. Mañana nos vemos. Seguimos bien. A descansar. Hasta mañana. Chao, 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 chao. Chao, chao.